Y el día viernes por la tarde lamentablemente hubo un hecho delictivo en la ciudad de Roldán donde toda la comunidad lo estuvo comentando porque hubo un video que se estuvo viralizando por las redes sociales lamentablemente una vecina de la ciudad de Roldán, una comerciante, sufrió un robo, dos personas, una pareja ingresó estamos hablando de calle Urquiza al 200, allí una granjita, un mercado donde ella se encontraba atendiendo empiezan a hablar, porque esto se ve en el video, y en un momento la llevan atrás de la caja y ahí empieza este robo Me llama la atención ese grado de impunidad, Karina, sabiendo que de pronto puede haber una cámara que lo había, por supuesto, y que puede entrar alguien Día viernes a la tarde, una calle muy transitada Bueno, ¿cuántas veces hablamos de los comercios de la ciudad de Roldán que están ubicados sobre calle Urquiza porque tiene una salida inmediata a Ruta Nacional 9? Bueno, este es el video que se ve en el momento que entra la pareja que parece que está comprando La chica estaba afuera, por lo general ellos están ahí siempre que están acompañados Bueno, ella ingresa como una compra normal, ¿no? Muy buenos actores Atendiendo a unos clientes que ingresaron, le están consultando algo Ahí empiezan a charlar, parece que le está indicando algo y luego le roban Yo no alcanzo a ver armas de fuego No sé si hay alguna... No, no, pero la toma directamente de... No, la agarra de un brazo De un brazo Claro, la agarra de un brazo Uno se queda de un lado, la mujer la empieza a revisar todo Él la lleva del lado de la caja Abren Se ve bien el rostro Le da el teléfono Porque ahí se ve en el momento en que le da el teléfono A la mujer, a la persona que había quedado del otro lado Agarran la mochila Bueno, muy tranquilos Muy tranquilos, Mario Estas personas dicen que ya habían sido identificadas tiempo atrás Incluso en un barrio muy populoso Ya habían producido algunas pintadas contra esta pareja Grafitis Claro, esto fue después Porque esto no queda solamente acá Después logran detener a estas personas Ayer y el día viernes Pero qué pasa pasado el mediodía del sábado Quedaron en libertad Esta justicia que tenemos Yo no he hecho la culpa ni a los jueces Sino a los fiscales No, los jueces Se Atienen a las leyes La ley Les permite Que estas personas puedan recuperar la libertad de esta manera En unas horas nada más Porque ellos fueron apresados Por la policía Cerca de las 3 de la madrugada Cuando caminaban por la calle en Punta Chacra Allí al barrio que habían vuelto a vivir después de un tiempo Ninguno de los dos tenía antecedentes Y por eso solo permanecieron algunas horas detenidos en la comisaría sexta Esto da mucha indignación No soy una conocedora de las leyes Pero claro, no tenían antecedentes Entonces rápidamente fueron puestos en libertad Allí Ellos fueron identificados por los vecinos Porque este video se viralizó rápidamente Fueron allí identificados por vecinos de Punta Chacra Ya que hacía tiempo que no se los veía en el barrio Y llamativamente habían reaparecido en algunos días Luego de su detención Generaron grafitis en las casas que habitaban Estas son las pintadas Que vos hablabas Mario Que habían hecho los vecinos En la casa de estos dos delincuentes Tenemos que decir Son dos delincuentes Tenemos las imágenes de las pintadas de la casa allí En el barrio Punta Chacra Después de que los vecinos habían identificado a estas personas A través del video Porque se les ve bien la cara Totalmente Fundamentalmente a la mujer que se les ve bien la cara Bueno, esta es la vivienda que según trascendidos Ellos estaban usurpando esta vivienda Ellos estaban ahí Hace un tiempo que no se los veía Luego a través de los videos pudieron identificarlos Y ahí se dieron cuenta que se trataban de estas personas Que vemos en el primer video Son los que habitaban en el barrio Punta Chacra De la ciudad de Roldán Y allí vos estás pintadas por parte de los vecinos Me imagino que ellos también sintieron mucha indignación Totalmente Totalmente Y el robo obviamente tiene que ver con esto Con un hecho repudiable de todos los puntos de vista Más allá de la situación que está atravesando este matrimonio Esta pareja No sé A lo mejor tienen niños Pero bueno Hay sistema, mecanismo donde uno puede solicitar Si realmente está en una situación de falta de vivienda Desamparo Me parece que trasciende más allá El robo no sirve para nada No sirve para nada Este repudio total Exactamente Y esta indignación Porque estuvieron Fueron apresados cerca de las 3 de la mañana Y luego al otro día Después del mediodía Día sábado Ya estaban puestos en libertad Estuvimos dialogando con el intendente de la ciudad de Roldán Con respecto a este tema Claro Karina Lo veíamos primero al intendente en sus redes sociales Donde había salido muy indignado Entonces haciendo responsable a la justicia De que estas personas estén en libertad Y obviamente Si no modificamos las leyes Los legisladores Por sobre todas las cosas Yo creo que Los diputados Los senadores Deben trabajar con leyes Que sean un poco más Ejemplificatorias O más duras No sé cuál es el término verdadero Pero no puede seguir existiendo Esta puerta giratoria De que entran por un lado La policía hace todo un procedimiento Aportan pruebas Y viene un juez Y dice No, se van Porque el juez Se ata también a la ley ¿No? No podemos ser tampoco responsable al juez Sino que son las leyes Y consecuencia de esta Hoy estuvimos hablando con el intendente Y bueno Aclara un poco Esta situación Y esta indignación Que tiene en este caso El poder ejecutivo De la ciudad de Rolanda Compartimos la nota Sí, la verdad que Nosotros no tenemos que replantear Yo también Este Es un tema que nos interpela a todos El sistema que tenemos Evidentemente no va más No puede ser que Yo lo decía En ese mensaje No puede ser que Este es un ejemplo De lo que pasó el fin de semana De tantos muchos Y de tantos hechos también Que suceden A lo largo y a lo ancho De nuestra provincia Y de nuestro país El hecho De que Nosotros con la Guardia Urbana Con Monitoreo Con lo cual Felicito a los chicos Y lo hago públicamente Felicito a los chicos De la Guardia Urbana también Porque Si bien Este Estábamos alertados Ya por vecinos Que nos decían De que estos De que estos Este Delincuentes Estaban En un barrio De la ciudad Este Estábamos alertados Y Este Y con la mirada Ellos Ellos los pudieron Detectar Los pudieron Seguir Este La Guardia Urbana Los identificó Llamó a la policía La policía Los aprendió Era Es lo que yo digo En el mensaje Que tiene que suceder Para que los detengan Que tiene que pasar Entonces creo que Entre todos Tenemos que revisar Las leyes Que tenemos También Porque también Es cierto decir Que los fiscales Aplican Las leyes Que tenemos Pero esto no da Para más Entonces Esto nos interpela Desde abajo Hacia arriba Quienes tienen Que tomar Las decisiones Los legisladores Provinciales Este La justicia Provincial Este En el En el cual Tenemos que tener Un sistema Los vecinos La gente Está cansada La gente Está podrida Y perdonen Que me refiera De esta forma Ya no da Para más O sea Por un lado Ven Que 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 Todo lo que Se le exige Al vecino De a pie De todos los días Que Que hace bien Sus cosas Que trabaja Y que le cuesta Cada vez más Llegar a fin de mes Y todo el sacrificio Que hacen en el mes Para 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 Llevar el pan A su casa Para 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 Criar a sus hijos Este Para llevar adelante Su familia Este Y por el otro lado Ven esto Que estos tipos Tienen Que está todo el sistema Armado Para que estos tipos Sigan haciendo Lo que quieren Entonces Eso es lo que nos Interpela Y esa es la reflexión Que quiero hacer Eso es lo que quiero Poner en evidencia Y como intendente Tengo que decirlo Porque represento A casi 35 mil Roldanenses Este Que Están hartos De esto Entonces Esa es la reflexión Que hago Eso a lo que Interpelo Y lo voy a seguir Manifestando Y en los próximos días Estamos pidiendo Una Una Reunión Con el fiscal General De la provincia Para manifestarle Esto Por lo menos Y que para que También ellos Lo digan Y los hagan A manifestar Bueno señor Estas son las leyes Que tenemos Entonces que los Legisladores Se pongan A reflexionar Y también A hacer las leyes Correspondientes Para que ellos Tengan los elementos Para poder Trabajar En un nuevo sistema En el cual La gente vea Que los que hacen mal Las cosas Queden presos